Hola, soy Carlos Villacastín, soy monitor de pádel por la Federación Madrileña. Y bueno, en esta clase de hoy voy a intentar explicar un poquito lo que es la volea. Tanto la volea derecha, como la volea de revés. Espero que os sirva. Hola amigos, la volea es el golpe que se ejecuta cerca de la red, sin dejar que la bola bote. El objetivo de la volea es descolocar al contrario, buscando con ello que nos deje una bola fácil para poder finalizar el punto. En el pádel tenemos que intentar subir y coger la red, pues es en ella donde se gana el 90% de los puntos. Está técnicamente comprobado que ganan los partidos las parejas que más tiempo han jugado en la red. Existen muchos tipos de volea. La altura y la velocidad con que nos venga la bola es lo que define el tipo de volea que vamos a utilizar en cada momento. No es lo mismo una bola que nos venga alta, que una bola que nos venga baja a los pies. Generalmente, cuando golpeemos la bola por debajo de la red, intentaremos buscar colocación. Y cuando la bola nos venga por arriba, podremos buscar potencia y sobre todo, lo que es muy importante, profundidad. Al ejecutar una volea, hay que tener bastante reflejo. Generalmente, el rival se encuentra cerca y las distancias son bastante cortas. Es por eso, por lo que no da tiempo a cambiar la empuñadura. Es decir, la empuñadura es la misma para la volea de derecha que para la volea de revés. Y generalmente, suele ser la empuñadura continental. A la hora de posicionarnos, nuestros hombros formarán 90 grados con la trayectoria que en ese momento trae la bola. Si nuestro rival ejecuta un golpe paralelo, nuestra línea de hombros será paralela a la red. Si nuestro rival ha ejecutado un golpe cruzado, se establecerá un ángulo entre la línea de hombros y la red. Colocaremos los pies con la misma separación de los hombros y la pala justo delante del cuerpo y a la altura del pecho. Un error muy grave en la preparación es tener la pala caída, ya que a la hora de levantar la pala y preparar el golpe, no nos da tiempo a ejecutarlo bien. La pala tiene que estar siempre delante y a la altura del pecho, algo más preparada hacia el revés que hacia el drive, ya que si nos viene una bola fuerte al cuerpo, nos es más fácil y rápido recibirla de revés que de drive. Y por último, respecto a la posición de preparado, las piernas tienen que estar flexionadas, ejecutando saltitos pequeños sobre nuestras punteras. Esto nos facilita muchísimo echar el peso hacia adelante en el momento del impacto de la bola. En cuanto a la colocación en la pista, debemos partir de un sitio donde podamos hacer frente con garantías tanto al globo como a las voleas en función de nuestras condiciones, tanto de anticipación, coordinación o condición física. Si hemos conseguido que nuestros rivales estén pegados a la pared de fondo, nuestra distancia de la red será de nuestro brazo con la pala extendida. Si nuestros rivales no están tan lejos de la pared de fondo y vemos que se puede establecer un duelo de voleas, nuestra distancia tendrá que ser más o menos a dos metros de la red. Una vez que nos demos cuenta de que el golpe que tenemos que emplear es una volea, debemos atacar a la bola lo más alta posible y lo más cerca de la red, cosa que es muy difícil, pero que hay que intentar lograr. El armado del golpe ha de ser rápido y corto, volcando el peso del cuerpo sobre la pelota para imprimirle velocidad y solamente si la situación lo permite, incluso le aplicaremos algún efecto. Si hacemos un recorrido largo, estaremos golpeando la bola detrás del cuerpo, lo que hará que descontrolemos el golpe y no tengamos ni precisión, ni profundidad, ni control. Por lo tanto, es fundamental la preparación corta para conseguir poder tener el punto de golpeo delante del cuerpo. Cuando vemos que nos viene la bola hacia la volea, giramos los hombros echando la pala ligeramente atrás y arriba, teniendo siempre la cara de la pala más alta que el puño y a 45 grados con respecto al suelo. A la vez que pasamos el pie contrario al lado que vamos a golpear hacia delante, golpeamos en ese mismo momento la bola delante nuestro. No hay que darle fuerza al golpe solo con el brazo, lo que debemos hacer es echar el peso del cuerpo sobre la bola a la vez que golpeamos. Para ello, todo el peso del cuerpo, o un 80%, deberá estar sobre el pie adelantado, lo que nos ayuda a ahorrar mucha energía. La terminación de la volea es acompañando la bola y finaliza apuntando con la punta de la pala hacia donde quiero tirar la pelota. Un típico error es terminar hacia abajo, esto es por lo que la bola se queda en la red. La terminación es bien hacia adelante y apuntando hacia nuestro objetivo. A la hora del impacto, la tapa del puño, es decir, la base de la pala, siempre tiene que apuntar al pie que tenemos adelantado en ese momento a la hora de golpear. Asimismo, es muy importante no perder la bola en ningún momento de vista. Y por último, los dos errores más importantes, aparte de no llevar el peso hacia adelante, son llevar la pala atrás haciendo un bucle, porque tardamos mucho más en preparar y golpeamos tarde, y tener a la hora de golpear el puño y la cara de la pala a la misma altura. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, suerte y a practicar mucho y tirar muchas bolas, que es la única manera de aprender este deporte. ¡Gracias!